En Nicaragua sigue la crisis política marcada por el despotismo de Daniel Ortega que no cesa de encarcelar a sus opositores o dictarles detención domiciliaria. En las últimas horas suspendió la personería jurídica al tercer partido político opositor alegando presuntas irregularidades. Desde Managua, Willig Narváez nos reporta. Esta fórmula presidencial conformada por un exjefe de la contrarrevolución durante los 80, Óscar Subalbarro y una exreina de belleza del 2017, Berenice Quesada, se inscribió a inicios de la semana ante el poder electoral controlado por el régimen de Daniel Ortega. Ni siquiera pudieron arrancar su campaña porque les cancelaron la personería jurídica de su partido, Ciudadanos por la Libertad. Particularmente ha realizado manifestaciones de manera reiterada mediante actos verbales que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Además, la fiscalía del régimen le dio casa por cárcel a la hora excandidata a la vicepresidencia a mediados de la semana. Berenice está incomunicada, con restricción migratoria y es acusada de apología del delito por grupos afines al oficialismo, por brindar estas declaraciones. En Nicaragua las condiciones nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. Y cómo las pone saliendo a votar, como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en el 2018, como lo hicimos en abril. Ciudadanos por la Libertad era el último partido opositor en Nicaragua. Son ya ocho los candidatos y precandidatos presidenciales, arrestados de más de 32 opositores, también encarcelados. Pero que de la familia salga alguien a buscar al yanque o a buscar al europeo para que venga a agredir a su familia aquí en su tierra, desde ese momento deja de ser nicaragüense y se convierte en un vendepatria. Es el argumento de Ortega, quien a sus 75 años, señalado de crímenes de lesa humanidad, confirmó su intención de mantenerse 16 años en el poder y buscar su cuarta reelección consecutiva en un congreso oficial. Su fórmula sigue siendo su esposa Rosario Murillo, triplemente sancionada por Estados Unidos, Canadá y ahora por la Unión Europea. Mientras el Senado de Estados Unidos aprobó esta semana la ley Renacer, que solicita al presidente Joe Biden revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y requieren informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua. En Managua, Nicaragua, William Arbaez, Univisión.